Hola, ¿qué tal? Este video se titula Varias cosas sobre mí. El fin de este video es que me conozcan un poco más. Pues mi nombre es Joshua Leveo, soy del DF, tengo 21 años, soy virgo. He vivido en muchísimas partes de la república, así que como que no me siento perteneciente a ningún lugar. Lugares como Uruapan, Acapulco, México, León, Guadalajara, entre otros. Sé tocar el piano, sé cantar, sé bailar, jamás me ha gustado actuar. Sé hacerlo porque llego a clases, pero jamás me ha gustado. Tengo seis tatuajes, tres perforaciones, solía tener más perforaciones, pero decidí deshacerme de ellas. Hablo diferentes idiomas. Yo hablo portugués. Yo hablo francés. I speak english. Hablo español. Yo hablo italiano. Ojo es suol y tientré en zongüen. Watashi wa nihongo. Ich trinken ¿Quién va a hacer? Pues me gusta mucho escribir, me gusta mucho crear cosas audiovisuales. Creo que es la manera más fácil de llegar a la gente. Siempre está como que la barrera de que la gente muchas veces no le gusta leer. Para admirar algo, una pieza audiovisual, no necesitas nada más que estar ahí presente, viendo y escuchando. O incluso nada más viendo, o incluso nada más escuchando. Mi comida favorita, creo que es toda la que es comestible. Me encanta la Coca-Cola. Pues a mis 21 años aún sigo viendo caricaturas. Soy fan de Bob Esponja, Hora de Ventura, Dragon Ball. No me considero una persona muy asido a las cosas japonesas, pero pues crecí en los noventas, entonces crecí rodeado de caricaturas japonesas. Que por cierto, en unos años dejaran de existir por completo. Los 90's Kids, porque ya no van a ser kids. Y a todos los nacidos en los 90's seremos mayores de edad. Bueno, yo ya soy mayor de edad. Me encanta la música. No puedo vivir sin música. Por lo mismo que me gusta mucho bailar. La música es parte de mí. No puedo dejar de escucharla. Me baño escuchando música. Todo el tiempo estoy cantando. Todo el tiempo estoy gritando. Soy demasiado ruidoso. Me encanta el frío. Amo el invierno. Desde otoño me gusta, porque la verdad mi fiesta favorita del año es Halloween, aunque todo el mundo diga no, Halloween no es de aquí, no tienes por qué celebrarlo. No me importa Halloween, es muy divertido. Desde que soy pequeño me encanta disfrazarme, así que disfraces, dulces gratis, azúcar. ¿Qué más se puede pedir en una festividad? O sea, la verdad. Y pues desde ahí como que empieza el friecín. Y que pues la verdad me encanta, porque el calor no te lo quitas con nada. Si tienes frío, te pones una chamarra, listo. El calor ni corriendo desnudo se te quita. Sudas, te pones pegajoso. En el canal pueden encontrar un video parecido a este, que hice cuando iba, creo que en la secundaria. Pues véanlo y comparen qué tanto he cambiado. Quiero impregnar estos videos con mi personalidad, así que voy a llenar esta pared con cosas artísticas. Para que esta pared grite mi nombre. Pueden seguir en las redes sociales, estamos en contacto. Y pues eso es todo por hoy, espero que nos veamos pronto en el próximo video. Así que... Bye.